Mercado completamente agitado, así que entramos rápidamente a la información. Eso sí, no olvides que si te gusta el contenido puedes dejar un me gusta, comentar en la parte de abajo y suscribirte al canal. Estamos tratando de llegar a los 55 mil suscriptores. Arranquemos del mercado de transferencias hablando de técnico universitario. Dos renovaciones en relación a lo que habíamos conversado ayer. La primera se extendió el contrato con Luis Estupiñán hasta la temporada 2024. Un extremo bastante regular, acá le fue muy bien. Me parece interesante verlo una temporada más en el rodillo. Asimismo se pudo conocer el día de hoy que fue renovado por una temporada más Elvis Pata. Otro jugador de mucho recorrido en nuestro balompié, sobre todo con la camiseta de El Rodillo. Se queda una temporada más. Y aunque esto todavía no es 100% oficial, ayer hablábamos de que a Paul Vélez le interesaba al técnico universitario, aparentemente descartada la alternativa del técnico ecuatoriano. Y contaba hoy Carlos Andrés Muñoz que está prácticamente todo listo para que Guillermo Sanguinetti sea presentado de manera oficial como nuevo timonel de El Rodillo Rojo. Interesantísimo. Vamos a ver qué identidad le puede dar el ex Delfín al técnico universitario. Y por último, aunque todavía no es oficializado, Steven Gómez tendría prácticamente todo listo para ponerse la camiseta de El Rodillo la próxima temporada. Jugador que militó en el Nacional este año, 13 partidos disputados esta temporada, un gol, una asistencia sumando 290 minutos. Rápido, ágil, muy encarador. Me parece que en lo nominal es el relevo para Alexander Bolaños. Así se va armando El Rodillo, que es el equipo que más se ha movido en el mercado desde que arrancó. Hablemos ahora del Club Sport Emelec porque hay un par de novedades importantes. Arranquemos con la información de Stefano Dueñas, periodista muy cercano al entorno del Club Sport Emelec, que contaba que de no mediar nada, Andrés Ricaute se pondrá la camiseta millonaria para la próxima campaña. Quien es Andrés, 32 años para este jugador colombiano que actualmente milita en el Independiente Medellín. Juega como mediocampista central, como mediocentro ofensivo o enganche. Contrato hasta diciembre del 2023, así que se puede uno acercar fácilmente a negociar directamente con el futbolista. Su trayectoria es principalmente en el fútbol de su país. Estuvo en Leones, en Águilas, Atlético Huila, llega al Independiente Medellín en el 2018. Un paso rápido por la MLS, retornó al fútbol de su país. En el último tiempo jugó 41 partidos, registrando un gol, 6 asistencias, 2.028 minutos en total. Ojo hinchas de Emelec, yo lo pude seguir un par de veces a Andrés Ricaute. Buen enganche. Acá está metiendo Hernán Torres un poquito de técnica, de manejo, de pase filtrado, de inteligencia en el mediocampo. Me gusta bastante y me parece que es un fichaje que a Emelec le puede dar un funcionamiento completamente distinto. Esperemos a que esto se oficialice. Por otro lado, contaba Johanna Calderón que Maicon Solís prácticamente es nuevo futbolista del club Sport Emelec. Maicon que tuvo una temporada destacadísima en el club deportivo del Nacional. 29 años. En este momento su contrato termina en diciembre como casi toda la nómina del club deportivo del Nacional. Eso sí, hay que decir que siempre fue un futbolista de perfil bastante bajo. Estuvo en Panamá, Guayaquil City, equipos de segunda, Muchugruna, Macará, Orense, Liga de Porto Viejo, Atlético Santo Domingo. Llega al Nacional y de la mano de Ever Hugo Almeida es que explota o que firma una gran campaña. Este año jugó 32 partidos registrando 8 asistencias, 5 goles, 2.431 minutos en total. Un extremo rápido, vertical, muy potente, muy físico. Me parece interesante la movida de Emelec. Cerramos la información de El Bombillo. Se habló un poquito ayer de que Miller quiere quedarse en Emelec. A esta hora prácticamente descartada esa posibilidad. Bolaños no va a continuar en Emelec. Vamos con un datito de El Deportivo Cuenca. Hoy a través de las redes oficiales del club se presentó nuevamente a Mateo Piedra. Zaguero centro que había salido cedido al Independiente Junior la temporada anterior. Ojo con Mateo, buen futbolista de buena proyección, 23 años. Interesante, suma una pieza para el fondo de la saga El Deportivo Cuenca. Y como un datito más de los morlacos, también están interesados en Joaquín Vergés. Pero todavía no han presentado una oferta formal. Hablemos ahora de El Mushuk Runa. Ojo, después de la confirmación de Renato Salas para la próxima temporada, El Ponchito empieza a moverse en el mercado de transferencias. Y se prevé un retorno importante. Contaba Jorge Fernando Taipe que prácticamente Mauricio Alonso tiene todo listo para ponerse la camiseta otra vez de Mushuk Runa. Esta campaña, el uruguayo de 29 años, la jugó en el Guayaquil City. No le fue muy bien que digamos. 28 partidos, tan solo un gol. 1998 minutos en general. No fue una buena temporada, pero hay que decir que a nadie le fue bien en el Guayaquil City. En Mushuk Runa disputó 41 partidos. 5 goles, 5 asistencias. Dejando buenas sensaciones en general. Retorno interesante. Asimismo, se pudo conocer que Joaquín Vergés es una de las alternativas que empieza a manejar Mushuk Runa. Habló el representante y dijo que ya. El abogado chango se puso en contacto. Empezaron las primeras conversaciones. Lo que es un hecho es que Joaquín Vergés en Gualaseo no se va a quedar la próxima temporada. Así que ojito, que por ahí El Ponchito mete un bombazo en el mercado de transferencias. Hablemos ahora de Barcelona Sporting Club. Algunas novedades. Por ejemplo, en Radio Redonda contaban que Gustavo Vallesilla es una de las alternativas que empieza a manejar Barcelona. Recordemos que Gustavo ya se puso la camiseta de Barcelona. Puede jugar como central y también puede ser marcador izquierdo. Ojito, que parece una repatriación interesante la que intentaría Barcelona. Asimismo, se pudo conocer que las negociaciones por Diego el Demonio García por ahora están en stand-by. Están detenidas. No avanzan. Vamos a ver si al final se termina o no se termina sumando Diego el Demonio García a la disciplina canaria. Y el último datito de Barcelona. Ojo, Carlos Gustavino es una de las alternativas que estaría analizando Barcelona para reemplazar a Pedro Pablo Velasco en el sector derecho de la cancha. Ecuatoriano de 24 años que ahora mismo milita en la Universidad Católica y la temporada anterior también la jugó en el Cumbaya. Lateral interesante, jugó 19 partidos, 1.363 minutos. Creo que acá puede sumar un lateral interesante para el recambio. Y si Gustavino mantiene la marcha, yo creo que un par de años tranquilamente titular. De esta manera estamos llegando a la parte final de este video. Estaremos el día de mañana en un nuevo directo tratando de estar 100% actualizado en el mercado de transferencias de la Liga Pro. Que me parece, ahora sí va a soltar el freno de mano y se va con todo. Gracias por haberlo visto. Suscríbanse, comenten. Gracias siempre. Esto es Fútbol Total. Hasta la próxima.